Bien, pues aprovechamos un hueco en la programación Aprovechamos para invitarlo a que nos diera una entrevista, un programa especial Donde hablaremos de varios temas interesantes para todos ustedes, bienvenidos Esto es Conciencia Planetaria Leo, ¿cómo estás y cómo percibes tú pues ya esta transformación que va en marcha? Primero desde magnitudes planetarias, entre ellas el cambio climático Ya sentimos el calor este fin de semana bien distinto de lo que estamos habituados Ya tenemos récord de calor en el DF en muchos años Así es, y seguramente otra vez va a ser la temperatura más alta en el planeta Como se vino presentando durante los últimos cinco años Hemos roto los picos de calor y los picos de frío Pareciera ser que como humanidad y como especie no entendemos de otra manera Más que así, a chicotazos Sí, porque los intereses y los políticos no están comprometidos, no están con la humanidad y con lo que está sucediendo Si no, no tendrían en Estados Unidos un presidente que cree que no hay calentamiento global Como Donald Trump que él privilegia los negocios y la economía doméstica Primero porque las empresas petroleras son sus socios Exacto, sí Es decir, la primera estrategia de su mandato no es el cuidar el medio ambiente E ir con las políticas internacionales en donde hay paneles de cambio climático que la ONU sostiene hace ya 20 años Este panel de cambio climático se formó a partir de que Gorbachev, tú te acuerdas, y Carter Establecían que algunos cambios se estaban dando en la Tierra y les inquietó Y Gorbachev hizo dos grandes estrategias que me parece que son fundamentales La primera era la Carta de la Tierra Llamó a los líderes, librepensadores y humanistas, economistas, filósofos, religiosos, científicos Los encerró, entre comillas, les pagó sus gastos, los trajo a una isla para que no tuvieran perturbación Y el reto era el siguiente Preparen un documento que pudiera servir a las futuras generaciones como la agenda planetaria Que todos los países del planeta tuvieran a abrazar Y lo lograron, se llamó la Carta de la Tierra y se lanzó en el año 2000 Luego, por otro lado, también lo que logró Gorbachev y sus colegas en aquel entonces La ONU fue el detonar un cuerpo de investigación, científicos, expertos en el clima Que pudiera generar el panel de cambio climático Lo lograron Y lo que empezó a salir de sus investigaciones era que la Tierra estaba drásticamente cambiando Su comportamiento habitual de los patrones de hace 100 años Y puso en foco rojo carpetas en los despachos de los principales presidentes que toman decisiones del mundo ¿Por qué? Porque si te va a llover más, si te van a comprometer las cosechas Tanto por inundación como por sequía Por sequía La hambruna está ahí a la vuelta Y también las regiones que tienen mayores necesidades de agua No les va a llegar el abasto y esto va a crear muertes Así es Por inanición Ya está sucediendo ahorita en África África hay un foco rojo, terrible Está terrible, sí Y en función de todo esto venían trabajando el panel de Río, la COP 20, la COP 40 Y pues el panel de Cancún de hecho Y todos decían, firmemos que se bajen las emisiones de CO2 De tal manera que esto, que son los gases invernadero Haga que nuestra olla de atmósfera no sea tan severo El impacto del alza de la elevación del clima Por el CO2 Y ahí la llevábamos No se hizo el protocolo de Kioto, no se volvió a firmar Y quién crees que no firmó, ni Estados Unidos Ni China Ni China Que son los que más emiten CO2 Y ante todo esto que es un escenario que es científico Las carpetas los tienen los presidentes y los principales líderes Les valió burro Es puro interés Así es Puro interés económico Además, ciego Porque si soy buen comerciante Debo de saber que no me va a beneficiar al futuro Que mis empresas van a estar mal en el futuro ¿A quién le vas a querer vender si la gente se te muere? O si no tienes estabilidad para hacer tus circuitos de comercio Claro Y además Hay un problema en general en la industria Cualquier industria tiene mucho problema Para asimilar nuevas tecnologías Ok ¿Por qué? Porque ya tienen una inversión con una tecnología vieja Sí Y dicen Pues mejor le sigo sacando jugo a lo que ya está instalado Lo que dure Que hacer el esfuerzo de poner algo nuevo Un ejemplo clarísimo Son los automóviles En los años noventas Toyota y General Motors Tenían carros eléctricos Hace veinte años Ahí estaban Se los dieron a un grupo de personas Para que los probaran La gente estaba encantada con ellos Se los recogieron y los destruyeron Sí, porque la economía petrolera Todavía dictaba que se tenía que consumir la gasolina Que son derivados del petróleo Exacto Hasta que llegó un loco genial Que se llama Elon Musk Que es un empresario Que no tiene esos patrones Él Todo lo que hace Tiene un ideal Y dijo Vamos a ser el mejor El mejor carro del mundo Y va a ser eléctrico Y va a ser híbrido No, no híbrido Totalmente eléctrico Totalmente eléctrico Es el más rápido Este Pero bueno Las comercializadoras De los coches Que al final son las que toman Las decisiones de mercado Ya están en los híbridos Ya es un cambio Muy caros por cierto Muy caros y muy escasos Pero deberían de estar en los eléctricos De hecho Ya con esta boom que hizo Tesla Motors Sí Entonces Ahora ya de nuevo General Motors Ya puso un carro eléctrico El Volt Nissan ya puso el Leaf También totalmente eléctrico Y se considera que para el Diez años más Diez años más Todos van a ser eléctricos Así es Además que Van a estar regulados ya Por los reglamentos De cada megalópolis Sí, sí, sí Es decir En diez, quince años más Las ciudades más contaminadas Estarán ya dejando fuera De circulación por norma Ajá Los automóviles Y unidades de movilidad Cualquiera Camiones Lo que sea Que no sean por vía eléctrica Sí Por ejemplo Ahora vemos los trolebuses Y los vemos como anticuados Como viejitos Como viejitos Bueno ya acaba de sacar Este La compañía Dina Unos nuevos trolebuses Pero todavía no avanzan Lo suficiente Por ejemplo en China Acaban de poner una línea de trolebuses Que son con capacitores Ok Entonces no necesitan líneas Ni siquiera Este De abasto De abasto De todo el recorrido Sino que Llega a una parada Sí La gente Mientras la gente Sube y baja Carga y descarga Se carga Porque los capacitores Se cargan muy rápidamente Lo baja Y se va Y dos o tres paradas después Otra vez Otra vez Se recarga Otro poquito Y sigue adelante La Ahora que salieron Los nuevos trolebuses Dina Que están a prueba Entré a su página Y dice Estamos trabajando Para que el año Que entra Tengamos los primeros Autobuses eléctricos Ahí va Ahí va Pero mira Lo que acabas de decir En términos de la Inconciencia Que tiene el güerito Donald Trump En términos de que La agenda Económica Política De su mandato Está privilegiando Los intereses De la economía Más que los intereses Globales De El cuidado O la menor Afectación Al medio ambiente Es tremenda Y es que además Es no No tener claro Y no entender Si tú privilegias Una economía En contra de la naturaleza Ahí está Estás destruyendo Tus negocios Tú solito Tú solito Tarde que temprano Tarde que temprano Te da la vuelta Te va a dar la vuelta Y te va a ahorcar Y te ahorca ¿No? Claro porque la economía Todavía que está basada En el carbón Como tú bien dices Para generar La Suficiente Energía de arranque Que son los grandes motores Y luego La economía petrolera Que está basada En la extracción Ahora Con el fracking Que está inyectando En el subsuelo Una enorme cantidad De agua Ajá Que afecta Los mantos freáticos De su equilibrio Ajá Y también contamina Con el ejercicio De la industria petrolera Además de esto Que se elevan Los costos Y que infla La economía Claro que sí Pero bueno Todo esto va Derechito A un Una nueva Configuración De la economía Porque ni siquiera La economía Ya se sustenta En la base petrolera Porque como tienen De enemigos A los que generan Petróleo Ellos le dan Y le aceleran Su producción Y bajan los precios Y es lo que ahorita Está pasando Si bajan los precios Del petróleo Como pasó Con la economía De México Entonces bajan Los precios Del dólar El oro Es el patrón Que se mantiene Y se fortalece En otro tipo De monedas Que están sostenidas En otro tipo De mercado Ajá Como está pasando Con el dólar Como está pasando Con el euro Y está surgiendo Una nueva economía De China Ajá Que es el Yuen Y que está Realmente Poniendo En jaque A este tipo De perfil Estratégico A mediano Y largo plazo Así que no sé Donald Triumph Con todo este escenario Que seguramente Tiene asesores ¿Por qué está mandatando Fortalecer La economía De la De la Petro Economía En los petrodólares Si no va por ahí A nivel mundial ya Además de eso Esta corriente De Volver a aislar Los países Si, si El proteccionismo El proteccionismo Es como Si no se han dado cuenta Que ya estamos En la era espacial Por supuesto Que los cambios Climáticos Nos abarcan A todos Y que Eso nos empuja A entender Somos Una sola humanidad Y en posible extinción Así es Entonces ahora Las tendencias De las agencias Espaciales No es curiosidad Realmente Están buscando Poder sacar Una parte De la humanidad En los futuros años Si el colapso Se acelera Si, si Y buscar Como colonizar Por lo pronto Marte Elon Musk Elon Musk Justamente dice Mientras Seamos una especie De un solo planeta Estamos en un riesgo Gigantesco Y por qué no buscar Alternativas en el espacio Si Y entonces Él está ya Diseñando unos cohetes Para llevar Paquetes de 100 personas A Marte Si Y realmente Ellos no lo dicen De manera muy abierta Pero ya hay ejercicios De domos De Se llama Hábitat Autosustentable Que ya cumplieron 20 años Si, si, si Y estos domos Están en Arizona Están en Nuevo México Están también en Europa Lo está haciendo también Rusia Y logrando Esta autoestabilidad Que puede llevarse A través de Estas naves A Marte Y ahí hacen Las primeras colonias De hecho Fue noticia Que ya Una de las hijas De los hombres ricos De México De los hombres ricos Del pueblo Ya está Asimilada En el programa De NASA Para Marte Porque ya están Empezando a capacitar Los primeros jóvenes Si, si, si Que tendrían como idea Irse para allá Irse para allá Y en un momento dado Esas tecnologías Las vamos a necesitar aquí Porque Nuestro planeta Se va a volver extraño Bueno Y entonces Lo que Percibimos Leo Y a ver si Estoy bien En esta revisión En esta reflexión Como que traemos Dos agendas En choque La agenda Naturalista Que está Sustentada En las Culturas De los pueblos Tradicionales Y la agenda De la economía De guerra Que tienen Los aliados Y los dueños Del dinero Que contrasta Por completo Entre sí Y esto genera Un choque De trenes Ya está ahí Y el choque Está ahorita En todo lo que da Los grandes Intereses Económicos Que de repente Es muy raro Yo estaba pensando ¿En qué se sustenta? Se supone Que un Empresario Está Sabe Que va a entrar A un mercado Donde hay competencia Y ahora No, no quiero competencia No, no quiero Que compitan conmigo Los de otros países Vamos a cerrarnos Nada más Denme el negocio A mí Y sabes Que es lo más patético Hoy En la Generación De políticos Que inauguró Donald Trump Nunca Con un descaro Tremendo El político Es el empresario Y es el que tiene El control Del mercadeo Y también La tecnología Agárrate Sí, sí, sí Por primera vez Ahora sí Las decisiones Nacionales Tienen como privilegio El dictar Políticas De economía Para favorecer A esta liga De empresarios Más que el beneficio Social De todas las capas De sus comunidades Es increíble Como lo que han estado Haciendo con la herbolaria Que es un tremendo Caso De cómo Los laboratorios Con una suma Importante de dinero Le doblan la manita A los diputados Y senadores De cada país Para que las regulaciones Internacionales Que vienen De la De esta organización De la medicina mundial Empiecen a cerrarle El manejo De las plantas Medicinales Por la venta De las medicinas Como las medicinas Alternativas Empezaron a hacer Un negocio Realmente grande Porque mucha gente Empezó A no consumir La medicina oficial De patente Entonces Lo que hicieron Es mejor Vamos a pegarles A los que hacen Las leyes Y vamos a cambiar Las leyes Y cerrarle El torniquete Al uso Ni siquiera moderado De la planta En Europa Han destruido La herbolaria Y se está perdiendo Gran parte Del conocimiento Herbolario Por esas leyes Ahí le va Mis amigos De España Con tristeza Casi llorando No puedo Sembrar Medicina Natural Planta Con componente Activo Que cura Que son todas En el patio De mi casa En el terreno De los abuelos Porque La Departamento De regulación De medicamentos Y de alimentos Que crees Que no les permiten No le permiten Tiene que venir Una empresa Sembrarlo Estar en sus regulaciones Ponerlo en el mercado Hacer que lo consumas Beto a saber Ellos dicen Que está libre De todos los adherentes De colorantes Fertilizantes Preservadores Y tacatá Pero dejan fuera De la economía local A todos estos productores Y lo mismo Que está pasando En la planta medicinal Está pasando En otros Unocultivos Como por ejemplo La oliva ¿Te acuerdas La oliva Que importante es? Sí, sí, sí Para la cultura De España Para la economía Doméstica Cualquier persona Que se tome Cinco cucharadas De aceite de oliva Por día Va a tener Mucho menos Unos problemas Cardíacos Por ejemplo Y digestivo Y digestivo Sí, es buenísimo El aceite de oliva Mientras no se ha cocinado ¿Qué crees? Hay una entidad Que regula La cosecha La producción Incluso el envase Creando un clima De que se abusó De esto Y que lo que estaba envasado No era puro Y era incluso Hasta un agente Que perjudicaba La salud Pero ve que Tretas Se usan Por parte De la guerra Del consumo Y de la producción En los mercados De este tipo De alimentos Que son capaces De crear Cualquier historia Por meter Sus nuevas leyes Aquí en México Cuando la COFEPRIS Empezó Así es Es la entidad Reguladora Por la Secretaría de Salud Primero empieza a ser Saca un Desplegado Un desplegado Una comunicación Oficial De que Habían Cerrado No sé Cuantas empresas Sí Y Especialmente 10 productos Y les ponen La etiqueta De productos Milagro Primero Productos Milagro No son No es un criterio Científico Wow Y eso por COFEPRIS No Y luego Y entonces Te decían De 10 productos Pero que Pero que tenían Una lista De 200 Entre esos 10 Estaba lo que El producto Que se vendía Como el hongo Michoacano Sí Que no es Más que el Ganoderma Ganoderma Que es ganoderma Un hongo Que crece Por todo el mundo Y que los Grandes laboratorios Lo están investigando Porque de ahí Van a sacar Productos Anticancerígenos Ah Pero No Tú no puedes Venderlo Porque Que no No lo has hecho Al estilo Pero que crees Debajo y por Oscurito Los dueños De los laboratorios Lo que quieren hacer Es cerrarle la puerta A cualquier manejo De medicina Que no sea de patente Sí Claro Porque si yo En lugar de Venderte el Ganoderma Le saco Una sola Substancia Y la pongo En medicina Y la pongo Y yo lo tengo Lo tengo registrado Y solo lo puedo usar yo Así es Y en cambio El producto natural Ese que se prohíbe Entonces yo me Metí a la página La cofre Busqué el archivo Donde estaban Los veinte Productos Milagrosos Milagrosos Que te estaban Prohibiendo Y venían cosas Como Valdeana Gisen Este Jengibre Así es Y luego Veía Anotación Dice Esta planta Está En El libro Tal de Plantas Medicinales De Colombia Donde afirma Que si tiene Propiedades Medicinales Y entonces Por qué no Cuál está La sustentación De la prohibición Vean ustedes Esta tremenda Contradicción Que Leo Nos propone En este sentido No quiere decir Que Una entidad Reguladora Vea por el beneficio De todas las capas Sociales Está al servicio De las grandes Empresas De los laboratorios Para coartar Que todos los que Tienen años Como ustedes Como naturistas Que basan Su medicina En su alimentación Y su alimentación En la medicina Con un grupo De plantas Que tienen Diferentes Acciones Que bastaría Distinguir Unas 20 Dentro de tu Digamos Con lo Con lo que tienes En casita Que cura Que todos tenemos Ahí Para tener Alcohol Algodón ¿Cómo se llama esto? El botiquín De plantas Naturales Bastarían 20 plantas Para que tú Estuvieras sano Durante todo el año Porque utilizaras Las plantas De calor Las plantas De frío Las plantas De acidez Las plantas De pH Las plantas De control De azúcar Y no necesitarías Tomar medicinas De patente Con 20 plantas Cuando Cuando China Su economía Estaba mucho Más Pequeña Comprometida Entonces Ellos no tenían La economía Para producir Tantos médicos Y tantos medicamentos Y entonces Lo que decidieron Fue esto Si en un pueblo Hay un herbolario Todos se van a curar Con herbolario En este otro pueblo Hay un acupunturista Se van a curar Con acupuntura Y entonces Incluso hicieron Un librito Que se llamaba El manual Del médico descalzo Eso es lo que te iba a decir Los médicos descalzos Era el mapa De cómo Se puede encontrar Al que tenía Un buen manejo Reconocido Porque eso Se calificaba También con una buena Metodología Para poder sanar Y que crees Funcionó durante 60 años Exacto Entonces Eso es Eso es pensar En tu gente Yo necesito ¿Dónde está Esa política En México? Eso no existe Más bien Es romper Las tradiciones Tradicionales Nuestros médicos Tradicionales Tienen Un entrenamiento De generaciones Un manejo De una clasificación De lo que puede ser El diccionario Y el bademecum De la herbolaria mexicana De los más importantes De los más importantes En el mundo De los cuales Los laboratorios Han sacado Gran parte De los medicamentos Por cierto Y lo peor del caso Es que vienen Usan la planta Sacan el beneficio De componente activo La registran Y luego Nadie podría Generar una patente Del componente activo De esa planta Ajá Fundamental Fundamental En toda esta Guerra Tú estás Me dijiste la palabra El principio activo Y cómo saben Que es un principio activo Porque es solo uno Una vez Una vez En la En la revista Del Conacyt Sí Vi un artículo Que decía Que en India Habían descubierto Un componente Que tenía 54 Principios activos Fruto de la combinación De 14 plantas medicinales Sí Y que si le quitaban Uno de los principios activos No funcionaba Y que era excelente Para regenerar el hígado Y dije ¿Qué investigadores Hicieron aquí? Todos los laboratorios Están trabajando Para encontrar Una sustancia Un componente Cuando hay muchos Y ¿Y cómo? Pues qué laboratorio Hizo Para juntar 54 productos activos Yo siento que Hay zonas que son Eso es de la herbolaria Prohibidos Del Tíbet De la medicina Ayurveda Lo que quiere decir Que hay sectores En donde Los científicos No se pueden meter Los comercializadores No se pueden meter Los comunicadores Tampoco podemos hablar De ello Porque hay directamente Una amenaza De los que sostienen El dinero De los laboratorios Para que uno Ni siquiera Se pregunte ¿Dónde están Las políticas De la Secretaría De Salud Para generar La medicina Comunitaria Preventiva Tipo Cuba Que es muy destacada Por cierto El modelo cubado Es de lo más Excelente El modelo Indú El modelo Chino El modelo Japones Es decir Tendríamos como Cuatro modelos Para poderlos insertar Que llevan Cientos de años Que funcionan Con nuestras propias Plantas Es decir Solamente Las Investigas Cuáles son Los paralelos De una Planta Astringente De una planta Acidifica Una planta Que controla El pH Una planta Que trabaja El hígado Etcétera Pero No se hace Esa Investigación De políticas Públicas Para generar Medicina Comunitaria A bajos costos Y la población Tendría Mejor nutrición Mejor salud Y entonces Si podría Empezarse A dedicar Recursos De todo tipo Energía Dinero En su cultura Así es Pero no puedes Generar esto Por tu base Que está totalmente Desarticularia En términos De medicamento De atención Natural Atención Comunitaria Y por supuesto La alimentación Es patético Leonardo Y esta es una muestra De lo que pasa En México Todo esto Se va Igual en Latinoamérica Y en muchas áreas Mira por ejemplo Aquí En México El gobierno Empezó Con la política De El ahorro energético Y el ahorro energético Fue Usen Las lámparas De neón Porque son Ahorradoras De energía Yo dije Imagínate Cuántas lámparas De neón Habrá en la ciudad Millones Imagínate Que hubiera Un terremoto Y se rompieran Nos inundan En una nave De mercurio Que es súper Tóxico Y que no se puede Degradar Ah exactamente Entonces Este Les importa La salud De los mexicanos Por supuesto Y lo que Haciera interesante Era lograr El contrato Para una reconversión En función De estas lámparas Que son De los hogares En el pretexto De que era Más ahorradora Generaba Mejor luz Pero con un riesgo Tremendo Si ¿Y quién lo calificó? Lo Lo benéfico Serían los LEDs Las lámparas De hecho Aquí las usamos Exacto Que son las que Ahora cada vez más Se van imponiendo Que bueno Que bueno Menos riesgo De salud Pero de esas El gobierno No hizo tanta Escándalo Y tanta promoción Y lo podrías poner En los techos cuadritos Exacto Si Este Hay Son súper Son mucho más Ahorradoras Que Ahora he visto Los LEDs Como recubren Ergonómicamente Figuras Y da luz Si Una maceta Que dé luz Y se pueden programar Y hay Muchísima tecnología Ahí Súper Benéfica Bueno ¿A dónde vamos Con todas estas Reflexiones Amigos? Porque habíamos Hablado en pasillos Leo y yo Ya que estamos En el estudio Con un tiempo De charlar Sobre cómo Cómo puede Cada quien Empezar A asumir Una responsabilidad Y cuidar Sus propios Recursos Así es ¿Por qué no Hablas de Dos o tres Diferentes estrategias Que los amigos Ya pueden llevar A cabo De una vez En su casa En su barrio Consigo mismas Y que les va a representar Separarse De ese empuje De ese embate Comercial Que nos hace Consumir De dos empresas En nuestras tiendas De detalle Con una sola empresa Hacen varias marcas Tú compras Pan de caja De una marca Y te vas al stand En la misma tienda De otra marca Un poco distinto Pero ¿Qué crees? Es la misma empresa ¿Sí? Y lo que consumes En ese pan de caja No alimenta Y bueno Y así Te hablo de harina Es la letra chiquita O sea Yo he visto ¿Qué hacemos? Soluciones Primero hay que Volvernos compradores Selectivos Muy bien Entre más Podamos comprar Materia prima Muy bien O sea Frutas Verduras Y natural Y naturales Y que podamos Regresamos al mercado Regresamos al mercado Y 60 kilómetros Y sembrar En nuestras casas Lo que podamos En nuestras azoteas En plantitas En los pasillos Se puede En la zona México necesita Verde ¿No? Porque estas Entonces Ya usted Ya lo puede Ir armando ¿Cómo seleccionar Mejor su comida? Eso Eso es una parte Pueden hacer Composta Todo No saben Lo maravilloso Que es La composta Ustedes Ustedes agarran Toda su Su basura Orgánica La pican Y la echan En un bote Y luego Yo hago Uso de eso Una vez que se pudrió Ya que se puso Negrito Se lo pongo A las macetas Y de repente Empiezan a salir Plantas Por todos lados Empiezan a salir Tomate verde ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta Que ahí va Un montón de semillas Cargado de semillas Está cargado de semillas De lo que nos estamos comiendo Las semillas ahí van Y son semillas Todavía creollas Afortunadamente Y va a la maceta Y pum Y salen Tienen La naturaleza Tiene un poco Y buenísimo Y además Crean Entonces nos podemos alimentar De berros Lechuga Este Jitomate O sea Todas las oleaginosas Va Las oleaginosas Las Verduras Los cereales Prueben Diversificar Compren más En los mercados Y menos En los Esa es la primera En los supers Porque va El que vende en el mercado Es tu vecino Sí Y vas a beneficiar Al vecino El de los supers Pues a lo mejor El dueño vive En otro país En Ontario O en Washington Una cosa así Digo No quiere decir Que no haya Cosas benéficas Que podamos comprar Pero no ayuda A la economía doméstica Exactamente La economía de la comunidad Es como Como mejorar La economía De la De la comunidad Alguna vez Un Un jardinero Decía Si yo no sé Por qué aquí En la ciudad De México Que empezaron A sembrar Árboles Pero no ¿Por qué no pusieron Árboles frutales? No O sea Y realmente Si uno va por la calle Y sabe Uno un poquito Empieza a encontrar Comida por todos lados En la calle Pero la mayor parte De la gente Ni siquiera Se da cuenta Va Entonces Nuestra alimentación Generar jardines verdes Que podamos alimentarnos De ahí Lo mejor que podamos Una segunda estrategia Este Lo que te queda Lo que te queda La bolsa Entonces Todos los procesos Que tengan De limpieza de piel De eliminación Si no Deberíamos de ir al baño La misma cantidad de veces Que comemos Ya escucharon Y luego La cantidad También De ayunos Que podemos También Si Como respiramos Y como nos Desintoxicamos Desintoxicamos Yo creo que con esas Son muy buenas Y el otro asunto Es Sonríanle A la gente Sonrían a los vecinos Que esa es la desintoxicación No biológica Pero si emocional E intelectual Hay que desintoxicarnos Ahí también Y aprender a dar gracias La gratitud La gratitud Miren ustedes Pues tenemos Ya acciones muy concretas Desintoxicarnos En tres niveles Mente Emociones Intelecto Así es La gratitud Que es Permitirle a Dios Que hable a través de nosotros Nos dará esos pulsos La gratitud El amor La armonía La paz Pero no lo dejamos Que hable Hay que dejarlo Hay que escuchar Escuchen su corazón Escuchen lo que reciben Generalmente Los pensamientos Maravillosos Positivos Llegan muy espontáneos Y después La mente Empieza a descalificar Empieza a decir No, cómo Se van a reír De mí Cómo voy a estar En paz Háganle caso a eso Háganle caso a eso Cómo voy a atrever Estar en paz Más espontáneos A eso que les llegó De repente Nada más maestro rojo Van a salir un montón de conferencias Y meditaciones conmigo Vayan a los videos Y pues agradecido Y pues agradecido Leo Que cuando te convidamos Si te invitamos a todos los encuentros Los eventos Ahí estás Sí Presente Vamos a organizar uno de yoga y de astrología Va 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 Venga Amigos muchas gracias por este programa especial de astrosofía y de conciencia Porque analizamos varios temas interesantes Sobre qué nos afecta Por qué nos está afectando Y cuáles serían las posibles rutas de solución Y fue realmente como siempre encantador charlar contigo Distribuyan el video entre sus amigos Que tengan bellos días Sonríanle a su vida Y quédense los que están en el time lab Son apenas la una de la tarde En conciencia con Verónica Tan pronto termine la transmisión en vivo Y nosotros nos despidimos Hasta el próximo encuentro Buenos días Con las alas del amor Que es guardas toda la vida Esencia mística del creador Profunda sabiduría Adiós Quédense